¡Mira! Bueno, que se los bendiga. ¡Amén! ¿Se los bendiga mucho más? ¡Amén! Primero que nada, ¿verdad? Ah, me excusa que estoy descalza. Pues, ah, no soy muy buena en los zapatos altos, pues. Para no caerme aquí enfrente, pues me lo tuve que quitar. Sí, sí. Ah, ¿verdad? Pero que se ríe. Vamos a estar puestos en pie para así estar buscando nuestras Biblias. Ah, ¿qué hablamos? El tema de esta hermosa mañana, que es varón esforzado y valiente. Y adoramos. Estos se encuentran jueces 6-12. Y adoramos. Jueces 6-12. Y adoramos. Vive Dios a Dios. Y adoramos. Jueces 6-12. Gracias. ¿Verdad? Felicitamos a todos los padres en esta hermosa mañana. A los que son padres y para, ¿verdad? A los que han ayudado a criar, como mi querido Padre Astro Uni. ¿Verdad? Que ha estado ahí ayudándonos. También, ¿verdad? Parte de nuestro padre espiritual, hermano Malavé. También. Muchas felicidades. Y a todos los padres. Muchas felicidades en su día. Jueces 6-12. ¿Todo lo quieren? Amén. Amén. La palabra de Dios se lee. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Santo de Dios, aleluya. Pueden tomar asiento. Santo de Dios, aleluya. Glorificado sea tu nombre. Vive Dios. Vive Dios. Esforzado. ¿Qué significa esta palabra? Significa alguien que hace las cosas con dedicación, determinación y está dispuesto a darlo todo por alcanzar su meta. Un hombre valiente. No es aquel que no teme, sino es aquel que no se deja intimidar por el obstáculo. Es aquel que a pesar de lo que sus ojos ven, no se detiene, sino prosigue. Santo de Dios, aleluya. En este día celebramos un día muy especial, no solamente para aquellos hombres que son padres, sino también para ustedes, varones esforzados y valientes que se han mantenido en este caminar. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que se haya levantado en estos días o en esta misma mañana, no sabemos cuáles sean sus situaciones, pero ustedes están aquí. Están aquí guerreando, están aquí esforzándose, están aquí no solamente dando el todo por su familia, sino también dando el todo por su familia espiritual, que somos nosotros. Y le agradecemos por eso. Le agradecemos por ser hombres de valor, le agradecemos por ser hombres de ejemplo, hombres de respeto. Y este día, verdad, nos gustaría expresarlo, verdad, cuán importantes ustedes son para nosotros. Si nos vamos para la historia, verdad, un poco de historia. Este versículo se trata de un hombre llamado Gedeón. Gedeón era un simple hombre, tenía una familia pobre y era el menor de la casa de su padre. Pero, ¿qué sucede? A pesar de que tal vez para el ojo humano, él era alguien sin valor, alguien de poca importancia. Dios veía a un hombre esforzado, Dios veía a un hombre valiente. Y así mismo, eso es lo que Dios ve en cada uno de ustedes, que tal vez ustedes no tengan superpoderes, o no tengan una capa, o no estén tal vez salvando vidas. Pero sí son hombres esforzados y valientes que en lo espiritual, ustedes sí son unos héroes. Y este hombre, verdad, en un momento donde Israel se encontraba en persecución por los marianitas y amalecitas. Santo rey Dios, aleluya. Sabemos, verdad, que el pueblo de Israel siempre ha sido atacado por esa razón de ser la niña del ojo de Jehová, verdad, con ira. El enemigo siempre se ha levantado y así nos pasa a nosotros, iglesia. Por ser la niña de Jehová, siempre el enemigo se va a levantar a tratar de hacernos daños. Pero qué bonito que Dios siempre tiene a alguien especial. Dios siempre tiene a alguien que él levanta. Que tal vez alguien que uno piensa de que, ay, no, ese no hace nada. Siempre está sentadito, calladito. Tal vez él puede ser una de las columnas más fuertes del templo, de la iglesia, santo rey Dios. Y así pasó con este hombre. Un hombre simple, un hombre humilde, un hombre pobre, el menor de la casa. ¿Verdad? Ya sabemos que para esos tiempos al menor de la casa no se le daba tanta importancia, pero Dios sí veía importancia en él. Y Dios se le aparece, el ángel de Jehová. Y le dice, y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Jehová tenía un plan para este hombre. Y este plan era que Jehová quería que este hombre se levantara como juez y pudiera defender al pueblo de Israel. ¿Verdad? Algo que pudimos aprender en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Nuestro maestro, nuestro hermano Edo, con la historia del Nuevo y Viejo Testamento, nos explicaba, ¿verdad? De que cuando hablaban aquí de jueces eran a personas valientes que se levantaban para poder librar a Israel. Y qué bonito, ¿verdad? Que este hombre estaba dispuesto para poder levantarse y seguir la voz de Dios. Y por ser un hombre valiente, Dios le dio la victoria. De alguien también que podemos hablar es de David. Que si lo ven, ¿verdad? En Segunda de Samuel 23, habla de los valientes de David. Y todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Era un joven simple, un joven despreciado. Lo tenía un pastor que lo tenían ahí cuidando ovejas. No le tenía mucha importancia. Pero tal vez lo que muchas de las personas no sabían era que él era un joven esforzado. Un hombre valiente que cuando se levantaba alguna amenaza, alguna bestia para hacerle daño a su ganado, él se enfrentaba a cualquier bestia que fuera, cualquier enemigo que fuera, y él defendía con su vida, su ganado. ¿Y qué hubiera sabido David, verdad? Que en algo tal vez tan simple que se ve de vista, yo lo estaba preparando con ese carácter para que con esa misma furia que él defendía a sus ovejas, él pudiera defender al pueblo. Y viera al pueblo como sus ovejas. Que se enfrentara al enemigo, a las bestias que se levantara, y él diera el todo por poder proteger al pueblo. David llegó a ser rey, ¿verdad? Sabemos la historia que él llegó a ser rey, y David, él no trabajaba solo, santo Dios, aleluya. Él tenía a esos guerreros, a esos hombres valientes en el tiempo, ¿verdad? Que Saúl se levantó contra él y lo empezó a perseguir. Vemos personas, hombres, de que se levantaron a favor de David. Y en este proceso, ¿verdad? David se ganó una lealtad de un buen grupo. Y al llegar al trono, ya tenía un buen grupo de hombres que estaban dispuestos. A darlo todo por David, santo Dios, aleluya. Y conocemos, ¿verdad? Que Dios le entregó a David muchas victorias en sus manos. Y él no obtuvo esa victoria solo, sino que tenía unos valientes, que se llamaban los valientes de David. Se encuentra en Pedro y Samuel 23, el capítulo, que habla de los valientes de David. Unos hombres esforzados, unos hombres dedicados. Y aún, ¿verdad? Ya cuando vino la vejez de David, esos hombres se mantuvieron ahí peleando la buena batalla. Algunos murieron, ¿verdad? Pero lo más importante es que murieron, ¿verdad? Con ese orgullo de poder servirle a su rey. Así son ustedes, ¿verdad? Este caminar no se le ha hecho fácil. Este caminar ha sido difícil. Pero qué bonito que ustedes se están esforzando y que ustedes están trabajando para rey de reyes y señor de señores, santo Dios, aleluya. Así que disfrútate este día, Padre. Disfrútate este día, disfrútatelo al máximo, ¿verdad? Sabemos que el día del Padre no es solamente un día. No es todos los días, ¿verdad? Que lo tenemos que apreciar. Y qué bonito, ¿verdad? Que todos tenemos un Padre en común, que es nuestro Padre, Dios, nuestro Padre, Jesucristo, ¿verdad? Que Él se esforzó por nosotros, ¿verdad? Cuando vio en todo el mundo, se esforzó por nosotros. Fue valiente a pesar de las circunstancias. Para que hoy en día nosotros pudiéramos estar aquí glorificando su nombre. Amén, esta hermana. Qué lindo. Glorario, hermano, que se lo bendiga. Amén. Me gozaba cuando la hermana María Angelí hablaba, ¿verdad? Sobre estos hombres valientes, ¿verdad? Aleluya. De estos retratos está el tema. Varón, esforzado y valiente. Gloria a Dios, aleluya. Hoy, un día de celebración. Gloria a Dios, aleluya. Saludo a cada uno de nuestros caballeros. Gloria a Dios, aleluya. Les felicito en este su día. Gloria a Jesús, aleluya. No que no lo valoremos en todo el año. Gloria a Dios, aleluya. Pero es un día, gloria a Dios, que se pararon. Gloria a Dios, aleluya. Para detenernos. Gloria a Dios, aleluya. Y felicitarles. Gloria a Jesús, aleluya. Un día de celebración. Un día donde honramos nuestros padres. Gloria a Dios. Un día donde reconocemos sus esfuerzos y valentía. Gloria a Jesús, aleluya. Un día donde desearíamos poder demostrar a todos. ¿Sí, la dama? A todos. Gloria a Dios, aleluya. Cuán esforzados y valientes. Aleluya. Son estos padres aquí presentes, doctora. O sea, no es lo mismo decirlo. A demostrarlo. Gloria a Dios, aleluya. Pero de una manera visible. Aquí entramos. Aquí yo creo que empezaron a temblar un poquito. Porque yo necesito, al igual que escuela, al igual que esta dama, estas jóvenes. Gloria a Dios, aleluya. Estas personas que se encuentran aquí. Necesitamos ver, gloria a Dios, aleluya. Visiblemente. Y Dios, perdida a los que están llegando. Gloria a Dios, aleluya. Visiblemente. Cuán esforzados y valientes. Son estos caballeros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos a Jesús, aleluya. Y de Dios, aleluya. Por eso. Gloria a Dios, aleluya. En esta parte, gloria a Jesús, aleluya. Yo no quería algo igual. Ciervo, presidente de los caballeros. Yo dije, yo no quiero algo igual. Es lindo llevar la palabra. Es lindo la parte que trajo nuestra madre de Angelique, que trajo una introducción de la palabra. Pero yo necesito algo más. Porque no me engunto, no soy conforme, ¿verdad? ¿Lo han notado? No, no soy conforme. Por eso entendí que debíamos hacer una historia. Una historia donde estos varones valientes y esforzados puedan darnos demostración visible de que ellos pudieron ser unos de estos guerreros valientes que nos hablan la Biblia. ¿Entendieron? La Biblia tiene muchas historias, ¿verdad? De hombres valientes, esforzados, que marcaron una diferencia, ¿verdad? Pero nosotros queremos aquí poder demostrar a cada uno de los de aquí presentes que estos hombres valientes y esforzados, varones valientes y esforzados, son unos que pudieron ser los que estuvieran aquí escritos en la Biblia. Cada hombre que está ahí embarcado en esa Biblia, pudieron haber sido ellos. ¿Hay quienes ya llevan un nombre bíblico? Que aquí se ve, ¿ah? ¿Hay quienes los llevan? ¿Hay quienes llevan ya? Jesús. Jesús. Ya, y a ver, pues aquí la doble. ¿Ah? Ah, también. David. David. Pero aquí está ahí, David, creo que es, ¿verdad? Pero son personas que ya están, ¿verdad? Uniste un nombre bíblico. Pero dice, gloria a Dios, aleluya. Que aunque aún no hayan estado ustedes en aquella generación para poder entonces hoy estar escritos como tal de que fueron parte de esa guerra en medio de cada lucha, habrá cambiado la guerra en las generaciones. ¿Habrán seguido guerras? Ahora mismo no estamos librando guerra contra el enemigo. Ahora mismo no se necesitan hombres valientes. Parones de guerra. Parones reforzados y valientes. Si estamos en guerra. Juro que sí. Claro que sí. Ahora vamos a ver una historia. Como no aparece en la Biblia, yo tuve que escribir la historia, ¿sierva? Yo tuve que sentarme esta mañana y escribir una historia para que llegasen a ser ellos parte. No estarán inscritos en una Biblia, a lo mejor esto, ¿verdad? No va a estar ahí. Pero va a estar grabado. Va a estar grabado, ¿verdad? Así que vamos a tener memoria de estos hombres valientes y esforzados. Quiero antes aclarar. Hay unos jóvenes que también son ellos, ¿verdad? Los que van creciendo para llegar, ¿verdad? A este grado de ser ya hombres, ¿verdad? De familia, valientes, esforzados. Que van a representar a unos caballeros de aquí. ¿Uno van a representar al hermano Rubén? Hermano Carmelo, gloria a Dios, aleluya. Otro al siervo de Jehová. Nuestro hermano Jesús, el pastor que gloria a Dios asociado. Los llamó nuestro pastor. Y otro, miren, a mi esposo. También lo van a representar. ¿Saben por qué? Porque lo que van a hacer es más fácil, ¿verdad? Y a ellos los vamos a dejar descansando. Ah, pero es que está el día de los caballeros. Está el día que ellos no hacen nada, ¿verdad? Conmigo no. Y con estas camas. Gloria a Dios, aleluya. Por ende, vamos a hacer victoria a Ciego. ¿Sí? Y la mamá, otra mamá. ¿Está? ¿Está arreglado? Están arreglados y valientes. ¿Está arreglado? No sé, no sé Yo no voy a dejarlo de Dios No sé, no sé Ok Ok No nos estamos sabiendo del tema Varones esforzados Y valientes Librando una batalla, ven Comenzamos La historia Dicen que por generaciones La lucha entre el bien y el mal Han sido cada vez más fuertes El reino del mal Conocido como el reino de las tinieblas Ha intentado irrumpir y posesionarse Del reino del bien También conocido Como el reino de luz Grandes batallas Han sido libradas Batallas donde muchos han muerto Y donde otros ¿Saben qué? Han retrocedido Una batalla fuerte Unos muertos Y otros retrocedidos Pero aún así Siguen enfrentándose Con más furia Aleluya Es por eso Que el supremo rey Dictó un decreto De que se necesitaban Varones De guerra Esforzados Valientes Y dispuestos A morir Por la causa Del reino Y luz Aleluya Luego de haber una elección De hombres Porque hubo una elección Miren Se están trasladando a la historia Una historia ¿verdad? Después del decreto Hubo una elección de hombres Que tuvieron la talla Esa elección de hombres No fueron cualquier hombre ¿Verdad? Hombres que tuvieron la talla De ser llamados Varones Esforzados Y valientes Aleluya Fueron presentados Ante reyes Aleluya Es entonces Que son escogidos Para el gran Para la gran guerra Proclamada Proclamada Para vencer De una vez Y por todas El reino Del mal Fueron proclamados Hombres decididos ¿Sabes a qué? A marcar la diferencia Esos fueron Los que fueron escogidos Luego de un Largo entrenamiento Mire Porque no van a A pelear Sin haber sido entrenados ¿Ah? Tiene que haber Un proceso ¿Verdad que sí? Para poderte Preparar Al campo de guerra Tiene que haber Un proceso ¿Verdad? Y ellos Han sido A ir entrenados Aleluya ¿Sabes qué? Llegó el gran día El día De la conquista Ok Varones Esforzados Y valientes Alíquense Tomen 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 Sus espadas Y escudos ¿Quién es Están identificados Como varón y Corsos Alíquense Caminen Caminen hacia el campo De guerra Vale Alíquense Alíquense Abajo la bola Y toda la cucharita Hay alguien Que les está ayudando Aquí Hay alguien Alíquense En el ejército Están unos aquí O sea Alíquense Yo sé que les pasa Pero por aquí Porque no me veo Que les estoy dando La espalda No Están representados Aquí Mierda Están representados Con palabras De guerra Aleluya Ok Caminemos Hacia el campo De guerra Vamos Caminemos Hacia el campo De guerra Vale Caminen Caminen Ya fueron entrenados Ah Caminen Mantengan Todo tiempo Sus miradas Fijas Hacia el frente Vale Hacia el frente No se detengan Debemos llegar a tiempo Sigan Vamos hacia el campo De guerra Sigan Ok Ok Estamos prestos Que estamos llegando Vigilen Los alrededores Vigilen Puede ser que hay un enemigo Vigilen Vigilen Manténganse En postura Presta por sus espadas Y espudos Vale Puede ser que estamos en guerra Ey 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 Miren Algo se escucha Se está escuchando algo Se acerca el enemigo Posición de guerra Posición de guerra De un grito De un grito de guerra Corren hacia el enemigo Corren 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 Y peguen la batalla Peguen No se cansen Vamos a peguen 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 la batalla No se cansen No se cansen Que el enemigo es fuerte Peguen Púbanse con los escudos Tienen escudos también Ten gritos de guerra Para que los confurgan Y los curven Ten gritos de guerra Pero saben que De momento el enemigo Al ver que el ejército de luz Les lleva ventaja Se sienten confundidos Y comienzan a retroceder Ante el ejército Del gran supremo rey y señor Pero aún así El ejército de luz Decide seguir Tratear Para derrotarlo Por completo Decide seguir Sigan 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 detrás del enemigo No lo dejen Aunque de tostado No lo dejen uno vivo Sigan 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 ¡Gloria a Dios! ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido! ¡Aleluya! ¡Amén! Gracias cielo Tenemos actores aquí Terribles Ay que lo necesito Me está batallando el espacio ¡Exacto! No se equivoquen ¡Aleluya! 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 ¿Quién te ayuda aquí? Pues ¡Aleluya! 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 ¡Mire! Estamos en guerra ¡Mire! Yo no lo hice Yo es pipatía Imagínense Gracias a Dios Que yo soy la que Hago las cosas ¿Verdad? La que pueda escribir No dramatizarlos Gracias Dios Pero miren Es importante Nuestro escudo El enemigo no descansa Nos tira con todas ¿Sabes que? Nos tira con todas A matar Pero es importante Tener presto Nuestros escudos Porque mientras Vamos batallando Esto no es Lo que yo doy Esto es que El enemigo te va a dar ¡Aleluya! Esta mente Es que yo No me voy a matar A ti ¿Ves? Procura ver Nada En donde Tiene que dar Porque muchas veces Lo que hace Esa herida Es difícil Lo dejan Tepido El que crea Estar firme Miren que no caiga Queremos haberlo derrotado ¡Mátate con lo que Yo le di Al diablo Lo vencí No va a poder Levantarse ¡Tancha! ¡Conmigo! ¡No puede! Pero Tenga también Sus armaduras El enemigo Claro que las tiene Pero aquí está El ejército De Cristo Aquí está El ejército De Cristo Aquí están Valores De guerra Reforzados Y valientes Esos son ustedes Esos son ustedes Manos Carmelo Manos Rubén Manos Jesús Díaz Manos Edual Fremi Cada uno de ustedes Cada uno de estos jóvenes Que van creciendo Cada uno de estos niños ¡Dama! Doncellas Somos parte Del ejército De Cristo Así que le felicito A cada uno De estos caballeros Y acuérdense Valores Esforzados Y valientes Lo dejen en su lugar Ganaron una guerra Hoy Esta está grabada Ganaron una guerra Para la historia ¿Verdad? Pero les tengo noticias Vendrán más Vendrán más Amén Así que al Señor Les bendiga Hasta aquí esta parte Gloria a Jesús ¿Cuántos se han gozado En esta mañana? Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Nos han hecho reír Gloria a Jesús En esta mañana Pero es una Viva realidad Gloria a Jesús Lo que sucede día a día Vive Jesús Las batallas del cristiano Gloria a Jesús Y las armas espirituales Amén Así que felicitamos Los hermanos ¿Verdad? Padres que también llegaron Gloria a Jesús En esta mañana Que le bendiga A las familias Nuestra hermana Miriam Gloria a Jesús A su mamá A su hermano Amén Su padrastro Aleluya ¿Verdad? Es como su padre Gloria a Jesús Aleluya También está ahí Aleluya A la sobrina A la cuñada Alabado sea el nombre del Señor Sean bienvenidos En la casa del Señor Y qué bueno Que también pudieron ¿Verdad? Recibir Gloria a Jesús Esta enseñanza Amén En esta mañana preciosa Amén De el Señor Gloria a Jesús Dando así ¿Verdad? Los anuncios Que ya los hemos dado Amén Aleluya Y culminando ¿Verdad? Con la falta Agradecemos Al comité Amén De actividades Y todos los que tuvieron A bien En preparar este día Y organizar todo Para nuestros padres Gloria a Jesús Y para toda la iglesia No se vaya nadie En la parte de afuera Hay almuerzo Amén Para todos Amén Y luego Disfruten en familia De este día Gloria a Jesús Y dama Aleluya Si tu esposo No le sirve al Señor Alabado sea el nombre del Señor Pásala lindo con él Gloria a Jesús Aleluya Sácalo Aleluya En este día Amén A dar una vueltita Por ahí Amén Gloria al nombre del Señor Y así Amén No sé si hay algo más Que hacer mención Claro que sí